Bueno, a ver, vamos despacito con el escáner. A ver si lo encuentran, eh. Ahí va. Ahí va, ¿lo vieron o no lo vieron? A ver, vamos de vuelta. Vamos hacia atrás. Ahí está, ¿lo vieron? Estoy seguro que casi lo tienen ya, eh. Se los marco, ahí está de vuelta. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que es la tecnología en la salud. Miren, ahí va de vuelta. ¿Lo ven? Ahí se los estoy marcando. El señor tumor, señores. Bienvenidos a este dominguero del facha. ¿Cómo están? Hoy un dominguero que tal vez no se esperaban, pero hace rato quería preparar este video. Lo tenía en la lista. Y bueno, tocó hoy. Y me parece que da para un dominguero porque es un poco más, ¿no? Sobre la vida y sobre cosas que nos pasan. Y sobre ideas y filosofías que adquirimos con el tiempo. Esa introducción bastante fuerte. Bueno, imagínense lo que sentí yo cuando lo vi, ¿no? Les voy a contar un poco. Les voy a poner en contexto. El viernes 23 de marzo del 2018. Me enteré que tenía un tumor en la reunión derecho. ¿Cómo empieza esta historia? Yo había tenido un fin de semana de excesos. Había chupado mucho, comido. Y me venía sintiendo mal toda esa semana. Y el viernes dije, bueno, voy a tener que ir al hospital. Seguía teniendo dolor acá al costado. Seguía teniendo inflamación. Estaba muy, muy cansado. Y, bueno, decidí ir al hospital. Le expliqué al médico lo que pasaba. Y el médico presionó, tocó y me dijo, bueno, tenés una inflamación aguda del intestino grueso. Vamos al escáner. Bueno, me siento a esperar. Luego voy a hacer el escáner. Y viene una doctora. Y me dice, señor, acompáñame. Me sienta en su habitación, en su consultorio. Y me dice, bueno, le explico. El dolor que usted tiene en el abdomen, a la izquierda, en la parte baja, es una inflamación del intestino grueso. Le vamos a dar un antiinflamatorio y le vamos a dar una dieta. Y en una semana debería estar mejor. Pero, tengo que decirle que encontramos otra cosa en el escáner. Le pido, por favor, que no se asuste. Encontramos una lesión del tipo tumoral en su riñón derecho. Quiero que entiendan, quiero que entiendan que la vida se reduce a ese momento. Todo lo que nosotros pensamos que tenemos, todas esas seguridades, todos esos planes, se terminan ahí. Porque de repente empezás a pensar que te vas a morir. Te dicen que tienes un tumor en el riñón derecho y dices, bueno, tengo cáncer. La doctora, por supuesto, vio mi cara y me dice, mirá, quedé tranquilo. El lunes vas a ir a ver al urólogo. Y lo que sí te puedo decir es que tenés los dos riñones. Así que, si hay que sacar un riñón, podés vivir con el otro. Una vida totalmente normal. ¿Se imaginarán el fin de semana que siguió a esto? ¿Cómo estaba? Sobre todo sabiendo que tenía el tumor en el cuerpo, ¿no? Porque una cosa es no saberlo, tenerlo adentro y no saberlo. Otra cosa es saber que ya lo tenés adentro. No fue fácil. No le voy a mentir. Bueno, pasé con la historia. El lunes fui a ver al urólogo. El urólogo me hizo una ecografía y me dijo, no, mirá, vamos a tener que hacer una resonancia magnética. Porque yo, lo que había hecho el viernes, no fue una resonancia magnética. Fue el escáner normal, que no tiene tanto detalle. Conforme hicimos la resonancia magnética, lo que les dejé en la introducción, sí se veía perfectamente un tumor de unos 4 centímetros en la parte de arriba del riñón derecho. Y el urólogo básicamente me dijo, bueno, mirá, hay que operar y hay que sacar este tumor lo antes posible. Bueno, dentro de la mala suerte que tuve de haber tenido cáncer, que les cuento que una de cada tres personas va a tener algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y yo no les digo esto para asustarlos, ni mucho menos. Es la verdad. Dentro de la suerte que yo tuve en este tipo de cáncer, no había que hacer quimioterapia. Había que solamente sacar el tumor, analizarlo y ver en qué estado estaba ese tumor. ¿No? En qué stage sería o en qué nivel estaba ese tumor. Porque el tumor de riñón, lamentablemente, hace metástasis en los huesos y en los pulmones. Y una vez que hace metástasis en los huesos, ya es muy difícil de parar. Bueno, y ahí fuimos. Fuimos a la operación. La operación fue casi un mes después de haberlo encontrado. Bueno, había que prepararla, había que encontrar la fecha, etc. Así que yo viví un mes con ese tumor adentro, un mes más, sabiendo que lo tenía adentro. Y fuimos a la operación. La operación, gracias a Dios, fue un éxito. Se hizo con un robot, te hacen cinco cortes acá adelante, para acceder y quitarlo. Y el tumor, tuvimos la suerte de que salió completo, o lo que se dice encapsulado. Luego se le hizo un análisis y se descubrió que estaba en estado 1. Digamos, de las cuatro etapas que puede tener un tumor, estaba en la etapa 1. Lo cual quiere decir que era muy difícil que haya hecho metástasis. Así que tuve muchísima suerte, pero muchísima suerte. En realidad, a ver, básicamente la vida me dio una segunda oportunidad. Estos tipos de tumores, cuando ya notamos síntomas de tenerlo, porque eso es algo que no les dije, no tenés ningún síntoma. Para el momento que hay un síntoma, que es por ejemplo que orinamos sangre, ya el tumor es muy grande, ya al riñón hay que quitarlo completo. Y lamentablemente es muy probable que ya haya hecho metástasis. Yo tuve lo que sería un dios aparte en haber encontrado este tumor en esa etapa, en ese momento. Vinieron las grandes enseñanzas, porque nosotros aprendemos en la vida, la vida nos educa con estos momentos. Y una de las principales cosas que aprendí es liberarme del autoboycott. Y yo ya hablé de esto en otros videos. El autoboycott es una gran parte de esto. Y es justamente no permitirnos crecer. No permitirnos hacer lo que queremos con nuestro tiempo. Ustedes saben que el tiempo es lo único que tenemos en realidad y lo único que nos queda. Cada día que se levantan a la mañana es un milagro. Entonces bueno, las enseñanzas vinieron una atrás de la otra. Empezar por ejemplo a agradecer el presente, a mirar lo que tengo y no lo que no tengo. Digamos, no vivir concentrado en lo que te falta, sino en lo que tenés también. Agradecer lo que uno tiene. Aprovechar el tiempo. Dejar de perder el tiempo. Dejar de malgastar el tiempo. Dejar todo ese autoboycott atrás. O lo más posible, ¿no? Porque somos humanos y cometemos errores todo el tiempo. Acá voy a meter muchos temas. Que conforme avance mi agenda de YouTube, vamos a ir hablando de estos temas los domingos. El valor que tiene el tiempo, ¿no? Y el valor de estar vivo. Y entramos en temas como la felicidad, ¿no? Que parece algo muy efímero. Palabra muy bastardeada, muy usada, hasta incluso vendida, ¿no? Usada en el marketing. La segunda gran enseñanza de haber tenido cáncer es que la felicidad es convertirse en uno mismo. Es que la felicidad es aceptar y estar tranquilo con lo que uno es. Yo les voy a hablar de mi caso, por ejemplo. Yo siempre supe, pero siempre encontré la manera de boicotear eso. Pero siempre supe que yo era un gran comunicador. Que yo vine a la vida a comunicar. Y lo hago a través de la música. Lo hago escribiendo mis historias. Ustedes saben que yo soy escritor también. Lo hago a través de estos videos de YouTube, por ejemplo. Que me llevó años poder sentarme acá y hacer mis videos de YouTube. Que es algo que siempre quise hacer. Porque al final, el que quiere hacer encuentra la forma. Y el que no, la excusa. A ver, tema para video aparte, ¿no? El tema del ego. El tema del autoboycott. El tema de dejar de perder el tiempo. El tema de la felicidad. A ver, no me quiero ir ahora por las ramas con todo esto. La conclusión final que quiero de este video es. Cuídense. Traten de estar sanos. De vez en cuando, háganse un chequeo de sangre, por ejemplo, completo. Yo no los vengo a asustar con esto. Yo tenía un tumor y no lo sabía. Y como les dije, una de cada tres personas puede tener algún tipo de cáncer durante su vida. Y ahora no quiero estar corriendo al hospital. Menos ahora, por favor. A hacerse escáner de todo tipo. No. Lo que les quiero decir es que cuídense. Agradezcan estar vivos. Estar sanos. ¿No? Miremos lo que tenemos también un poco. Si bien hay que también mirar lo que nos falta por esas metas, digamos, sanas que por ahí uno se pone. Agradezcamos, ¿no? Y cuidémonos. Cuidémonos mucho porque estar vivos es un milagro. Cada día es un milagro. Bueno, hasta acá llegué con este dominguero. Espero que nos hayan quedado muy impresionados con todo esto. Y no quiero con esto por ir a buscar la lástima. O el tipo se quiere hacer famoso hablando de esto. No, no. Esto es algo que a mí me pasó y es la verdad. Pero nada, cuídense. Valoren lo que tienen. Agradezcan. Y sobre todas las cosas, sean ustedes mismos, ¿ok? Les mando un abrazo. Hasta acá llegamos con este dominguero. Y nos vemos muy pronto.